Nuestros bancos centrales han acordado promover el uso del renminbi en las transacciones entre ambos países para facilitar el comercio bilateral y las inversiones. Fortaleceremos la cooperación en sectores esenciales para Chile como la energía, la minería, las obras públicas, la infraestructura y por supuesto en el sector de promoción de inversión. Nuestro bancos centrales han acordado promover el negocio de inversión en las transacciones de inversión. Nuestro bancos centrales han acordado promover el negocio de inversión en las transacciones de inversión. Nuestro bancos centrales han acordado promover el negocio de inversión en las transacciones de inversión. Nuestro bancos centrales han acordado promover el contacto nacional de inversión. Nuestro bancos centrales han acordado promover el negocio de inversión.